también que nos tome la comunicación en esta tercera emisión de línea en alta atención al diputado del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, Jesús Izquierdo, Jesús, muy buenas tardes. Hola, Melisa, buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Milero. Muchísimas gracias por esta conversación porque nos vas a hablar de un tema muy importante que me atrevería a decir que todos estamos inmersos en eso y ni nos damos cuenta en las organizaciones civiles, las asociaciones de la sociedad civil, hasta para ponernos a barrer la calle de acuerdo, para ponernos de acuerdo a barrer la calle con nuestros vecinos, eso es una asociación civil, pero cuéntanos más cómo es que adquieren esta personalidad jurídica para conocerlas legalmente. Como bien dices, cualquier unión de dos o más personas que tienen un interés, una causa común de beneficio a la comunidad, esa es una organización, esa es una organización, ha ido avanzando con los años, la conformación, de las OSC, organizaciones de la sociedad civil, antes se conocían como organizaciones no gubernamentales, se le conoce también como tercer sector, y en los últimos años, pues han crecido, han crecido estas organizaciones de la sociedad civil, en especial aquí en el estado de México, porque no es un secreto que a nivel federal, el gobierno federal, en especial estos últimos cuatro, casi cinco años, les han puesto muchos peros peros y muchas trabas a las organizaciones de la sociedad civil, no las quieren en el gobierno federal, a las organizaciones de la sociedad civil, a diferencia de en el estado de México, yo siempre he dicho, en el estado de México, sí a las OSC, y las seguimos ayudando, impulsando, tu servidor fue secretario de desarrollo político, y desde ahí las profesionalizamos, les dimos capacitación, les ayudamos, si les hacía falta constituirse legalmente, ayudarles en su logotip, en su logo, en su contabilidad, darles un caminito de cómo deben ser organizaciones de la sociedad civil, y después ser donatarias, que es otro otro escalón para ser donatarias, recibir donaciones, y hacerlos deducibles. Aquí en el estado de México, en los últimos cuatro años, hemos tenido casi tres cientos constituciones de nuevas organizaciones de la sociedad civil. Y es que son muchísimas, Jesús, es decir, quien nos está escuchando, goglea, organizaciones civiles, Edomex, te direcciona a una página del gobierno mexiquense, donde puedes consultar todas las organizaciones civiles que existen aquí en el estado de México, y como bien dices, Jesús, ¿qué es lo que está haciendo, pues, la bancada PRI, está para promover que este tipo de agrupaciones se constituyan legalmente, y sobre todo, pues, que cada vez más puedan promover estas iniciativas, la voz ciudadana, ¿qué es lo que se está haciendo? Cerca de cuatro mil organizaciones hay en el estado de México, después de la ciudad de México, somos la entidad federativa donde más organizaciones de la sociedad civil hay, y de diversas causas, desde los que ayudan a los niños, a las personas que tienen cáncer, los que defienden a los animales, al medio ambiente, a personas de la tercera edad, a niños, hay una diversidad de causas. Perdón por referirme cuando yo estuve de subsecretario, que es el área de dentro del ejecutivo que atiende a organizaciones, la profesionalización, la constitución, y ahora en este papel que tengo de de diputado, hace un año, en febrero, presenté la iniciativa para las actividades, la ley de fomento a las actividades de las OSCs. Ok. Ley de fomento a las actividades de las OSCs, donde se les reconoce y se les da incentivos a estas OSCs en el estado de México. La presenté en febrero del año pasado, se han hecho trabajos en comisiones, la hemos elaborado, yo como presidente de la comisión de participación sana, incorporé sus propuestas de diversos diputados, de diversas fuerzas políticas, pero no han transitado. ¿Por qué? Pues porque el grupo parlamentario de Morena no quiere, no quieren a las OSCs. Entonces, la hemos estado impulsando como PRI, el PAN se ha sumado, Movimiento Ciudadano, el PT, ellos están de acuerdo en sacar esta ley, y yo espero que en este periodo de sesiones podamos sacar esa ley. Ojalá que sí. Pero bueno, lo que sí se logró, y quiero presumirlo, y que se se comente. A ver, cuéntanos. Hice yo un exhorto en noviembre para que las organizaciones que se constituyen, tienen que tener su acta protocolaria ante notario, y luego registrarla ante el IFREM, y el IFREM tiene un impuesto que es de dos mil trescientos pesos por por inscribir un acta. Ok. Yo hice una promoción, una una propuesta de que las organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro. Sí. No les cobren esos dos mil trescientos, sino ciento noventa pesos. Y ya está en el artículo noventa y siete del código financiero que las organizaciones en su acta diga que no tienen fines de lucro, se les cobre ciento noventa pesos por inscribir su acta. Eso es fomentar. Ni el diez por ciento. Eso es fomentar las OSCs. Sí, 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 por supuesto, Jesús Izquierdo, diputado del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Estado de México, me gustaría que no sea la última vez que mantengamos esta vía de comunicación, porque es muy importante, como bien dice, seguir promoviendo lo que las organizaciones de la sociedad civil están realizando, porque al final son eso, la voz de la ciudadanía, que acercan a los gobernantes este tipo de de cosas que se pueden mejorar. Muchísimas gracias por la conversación, le mando un abrazo. Saludos, gracias por la entrevista, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, buenas tardes.